Bueno, aquí la idea es que no hay que muñequear, no. Tenemos que hacer que el palo vaya recto, recto, recto. Para eso, con una de esas, con un palo. Una forma de ayudar a que el palo vaya recto, es hacer forward press. Forward, hacia adelante, presión hacia adelante. Un poquito para adelante nos favorece a poder subir en esta dirección. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a verlo en las muñecas. Vamos a fijarnos ahora en las muñecas. Ponemos un poquito más alto. A ver... Que no sé si se van a ver las muñecas aquí. No sé si se ven las manos ahí. Y como el forward press es estar ahí y adelantar un poquito para facilitar la subida. No. No muñequear. Todo en bloque. Que no se quede. Atrás. Adelante. Atrás. Adelante. Atrás. Adelante. Ok. Ok? No muñecas de